¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a ARK y nuevamente ARK Primitivo. Bien, hoy continuamos trabajando en nuestra base. No hay grandes cambios desde el último episodio, solamente ese tenanodon nuevo, que es un 95 salvaje. Lo he domesticado porque lo tuve a tiro y eso no podíamos perderlo. Y lo hemos tenido aquí, o sea, ningún problema. Se vio, lo hemos dormido, lo hemos domesticado y ya está. No tenía mayor historia. Por cierto, vamos a ver este... No tengo este, no tengo Spice Glass. Es una de las cosas que quiero hacer hoy, el tema del Spice Glass, porque necesitamos un poco de materiales, básicamente, ¿vale? Este tenanodon, la única ventaja que me da es el tema de que, por lo menos ya en el rol no gastamos toda la stamina, podemos moverlo un poquito mejor, etcétera, etcétera. Vale, como veis, nuestra base es la base típica de madera, de ARK. Hoy vamos a pasarla a lo que sería la construcción de Adobe, de lo que es... Bueno, de Adobe. De... del mod Primitivo, que la verdad es que me gusta mucho más esa construcción que la nuestra. Hoy vamos a hacer esa construcción, vamos a pasar la casa de esa evolución, o por lo menos vamos a empezar a pasarla. Y lo que necesito, eso sí, hoy necesito metal y necesitamos cristal, ¿vale? Es el objetivo. Voy a salir con el teranodon, porque el anquilo, eh... necesito un quexal para moverlo y pillar materiales, ¿eh? Si no es imposible, o sea, gasto... La cantidad de material que gastamos aquí no puede ser de... o sea... La cantidad de material que farmeo no está compensada con el tiempo que tarda en farmearlo, ¿eh? Con el anquilo, o sea, tarda muchísimo en farmear el metal. Y necesitamos un sitio donde podamos pillar mejor el material. Vale, a ver si podemos ir por aquí. Por aquí esto no lleva ningún... Es curioso, mira, por aquí está esta zona de aquí. No nos lleva a ningún lado. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, nos llegamos aquí. Y no nos lleva a ningún sitio. Vale, tenemos esta mina, tenemos esta mina. Vamos a ascender. Aquí soy un 74. Este drop, estoy seguro que no lo puedo pillar. De esta manera vamos a probar ahora a ver si me deja, pero estoy segurísimo que no me va a dejar. A ver... Primero vamos a mirar a ver... ¡Wow, wow, wow, wow! Un pedazo de carnaña. El drop ha traspasado el suelo, ¿no? El drop ha traspasado el suelo, parece... ¿Dónde está el drop? Vale, pues el drop no está. Vale, el drop que vamos a pillar ha traspasado el suelo, tíos. ¿Cómo lo veis, eh? Muy bien. Oye, me mire muy... Ahí, perfecto. A ver, tenemos aquí raptores, un carno alfa inmenso. Un carno alfa. Ravagers, fijaos la de ravagers que hay ahí. Fijaos la de ravagers que hay en esta zona. ¡Fuaz! Esto es brutal. Eso es la muerte, pero vamos... Vamos, a paliza, ¿eh? ¡Fuaz! Carnos... Mucho carnívoro. Es una zona muy complicada, ¿eh? Mucho raptor también. ¡Wow! Otra manada inmensa, no sé de qué. Vamos a mirarlo, tengo esta mina, tengo esta mina. Fijaos la manada de saber tan grande que hay ahí. Se están peleando con gianodones, en fin. Es una zona... Esta zona, esta esplanada de aquí... Es... Es... Es brutal. Sencillamente, brutal. Vale, vamos a recuperar la estamina que hemos perdido. Tengo que ir con bastante cuidado. No quiero que me ataque ningún animal que lo pueda ralentizar. Este teranodón tiene un poco de vida, tiene 1.700 de vida. Y me puedo llevar una... Si me pillo una manada de esta, me puedo llevar una paliza bastante considerable. Vale, vamos a intentar... A ver si conseguimos el cristal suficiente para poder continuar. Aquí hay T-Rexes. Por cierto, quien haya visto los directos de Twitch... Tenemos 3 T-Rexes en Twitch de color blanco. ¿Vale? Es alucinante. En este mapa... Expone a un montón de ellos. Y hemos pillado 3 blancos. Es alucinante. Y el último ha dicho un 145, creo que era, ¿verdad? Han sido... Han sido brutales. O sea, Tammys a Tutiplen y sobre todo... ¡Guau! ¡Qué guapada! ¿Y esto? ¿Qué Triceratops es este? Esto no es un Triceratops normal, ¿no? ¡Averratium! ¡Ah! Es un Triceratops de Averratium. Vale, 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 vale. ¡Uh, uh, uh, uh! Está con la textura mal puesta. ¡Ja, ja, ja, ja! Está con la textura mal, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecillo! Le han dejado hecho polvo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a bajar de aquí. Ahí no hay nada. De momento no vemos nada así interesante. Eh, cristal, tío, nos vendría genial. Necesitamos cristal, necesitamos materiales. Sobre todo por el Spiceglass, tío, el cristal. Es que el Spiceglass... Mira que parece una mentira, pero el Spiceglass luego es un material... Es un objeto que es muy importante para todo, ¿eh? ¡Ah, esto es un cristal! Esto es cristal, pero de Averratium. Esto también me da cristal, creo, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que también me da... ¡Ah, y está! Me da gemas, pero estas gemas aquí en el primitivo no me sirven para nada. Y diréis, ¿por qué code? Porque aquí no puedo craftear nada del primitivo, con lo cual... Voy a llevarme 30 de cristal, ¿eh? 30, 25... ¡Uh! ¡Ay, qué susto! Me han dado los Terranodones, tío. Escucho así el ruido y digo, ¡guau! A ver qué me salta en la cabeza. Vale, no ha sido nada, no ha sido nada. Vale, me llevo solamente eso. Llevo un poco más de peso. Vale, con esto voy de peso bien, ¿eh? No quiero tampoco sobrecargar mucho el Terranodón, que tampoco quiero quedarme... ...súper parado. Ahí lo llevas. Lo este que te acabas de llevar. Por aquí, por ejemplo, no tenemos así nada más interesante. Y parece que no tiene nada. Solamente es una cueva de cristal. Estos cristales luminosos y poco más, ¿no? Parece una zona tranquila. Vamos a ver. ¿Esto se puede partir? No sale ningún colen, ¿no? No. Vale, esto es decoración. Pero sí puedo llevarme metal. Me vendría... Y carbón. Ah, me está saliendo carbón. Pero, guau, perfecto. Vale. Y limestone. Guau, me está saliendo de todo. Ay, no quiero tampoco sobrecargarme mucho para el Terranodón. 84 de metal. Voy de... Qué chuto, ¿eh? Guau, ¿veis? Es lo que os he dicho. Tengo que tirar peso. Me he pasado... Me tengo que tirar... Voy a tirar el carbón. Voy a tirar el carbón. Y tengo que tirar la mitad de metal. Es que no puede ir. El Terranodón, tío, para esto... El Terranodón para esto es muy malo. O sea, para cargar y llevarnos cosas es malísimo. Ya sabéis. Ya sabéis lo que os digo, vamos. Bueno, por lo menos nos llevamos 44, que son 20 lingotes. Y eso ya me sirve para hacer algunas herramientas de metal y demás, ¿vale? Vale. Por lo menos ya sabemos un punto en el cual tenemos metal de forma fácil de pillar y tal. No hay mayor complicación ahí. Vale, vamos a volver para base. Vamos a continuar haciendo lo que queremos hacer hoy. Porque básicamente lo que nos vamos a dedicar un poco hoy es al tema de ampliar un poco la base. Porque vamos a empezar a poner cosas de construcción de lo que es el mod primitivo. Para seguir un poco evolucionando. Animales yo creo que de momento estamos bien. Lo ideal sería, por ejemplo, un Argentavis. Pero Argentavis de momento para domesticarlo sé que hay zonas que son muy complejas. Y hasta que no evolucionemos un poco el personaje, levear el personaje, por así decirlo. No podemos plantearnos ir ahora por un Argentavis. Salvo que encontremos un spawn más calmado. El otro día en el directo, explorando este mapa, vimos que los spawn de los Argentavis están en zonas complicadas. Necesito carne, por cierto. Me estoy quedando... Estoy sin carne ya. Y en breve este va a empezar a pedir carne. Tenemos que cazar algo de aquí para allá. Y pillar algo de carne. En el directo pudimos ver como, por ejemplo, el... Mira, aquí tenemos parasaurios. Nos van a hacer el avión estos. Vamos a decir 66 solamente, tío. ¡Wow! Bueno, pues el otro pega todavía menos, ¿eh? El otro Teranodon pega todavía menos. ¿Por qué no lo haces en el roll? Pues porque lo puedo bajar así y no gasto tantas tamina, sinceramente. Vale. Afortunadamente se farmea bien la carne. Eso es, perfecto. Vamos a intentar cazar el otro. Vamos por aquí. Ahí está, está ahí el otro. Muy bien, gastamina. Muy bien. Vale, ahí está. Perfecto. Parte importante. Volvemos con cristal. El cristal ya es muy importante para nosotros. Pero ya con esto podemos, por ejemplo, tener el Spice Glass. Vale, tenemos aquí esto. Vamos allí. Wey, ahí iba a hacer lo del... Lo del Structure Plus. El pillar los materiales, ¿ves? Por eso no quería hacerlo, al final te acabas acostumbrando. Spice... Me pide fibra, piel y madera. Madera. Piel. Y fibra. Perfecto. Vale, ya tenemos Spice Glass, ¿vale? Ya tenemos Spice Glass. Perfecto. Ya con esto podemos así espiar a la gente sin que nos vean. Genial. Vamos a poner aquí en la refinería el tal que hemos traído. A quemar. Vamos, ponemos ahí un metadito y se empieza a quemar. El Limestone lo guardamos, que nos va a hacer falta más adelante. Esto también, esto también, esto también. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Construcción de lo que es el modeste, de lo que son estructuras, tenemos aquí, por ejemplo, el Lumber. Que es la misma que usamos en el otro mapa. Pedía esto, piedra y pedía... Pedía piedra y pedía Lumber. ¿Cuánto tengo de Lumber aquí, por cierto? El otro día de gestión es un montón, ¿no? No sé si tengo muchas. O sea, realmente esto tampoco es tanto. Vamos a hacer una cosa. ¿Con qué podemos salir para farmear bien? Vamos a salir con el parasaurio, creo. Vamos a salir con el señor Zapatos. Vamos a pillar aquí unos cuantos árboles. Voy a esperar a que salga un momentito algún lingote, para salir con el hacha buena. Aquí tenemos 15. Con esto ya se puede hacer un hacha. Dejamos aquí esto. Primitive. No, Primitive no. Sí, Primitive. Melee. No. Melee. Aquí ya tenemos. Nos falta madera. No tenemos madera. Precisamente lo que vamos a farmear ahora. Vamos a pillar la maderita. Y la vamos a mirar. Vale. Melee. Hacemos esta. Y vamos a hacernos el tier... Vamos a hacernos la armadura ya. Si podemos alguna pieza, pues mejor que mejor. No. Subimos aquí. Armor. Tenemos aquí el desierto. Tenemos furt. Tenemos metal. Metal. Podemos hacernos... En la pichera que nos falta, nos faltarían lingotes. Pero podemos hacernos las botas y podemos hacernos los guantes. Guantes podemos. Nos faltaría metal. Vale. Y así pasamos. Ya, Cody, ¿por qué no usas? ¿Por qué usas la armadura? Porque realmente la armadura de metal es la máxima que podemos tener. Y recordad. Aquí palmamos. Y ya no sé. No nos volvemos a recuperar. Así que es muy importante el pasarnos a una armadura mejor. ¿Vale? Cuanto antes. A ver, no tenemos ya los guantes. Así implementí. Vale. Vamos a hacer con el parasaurio. ¿He cogido el hacha o no he cogido el hacha? Al final he hecho el hacha y no lo sé si lo he cogido. No lo he cogido. De un momento. Tenemos aquí madera para... Vamos. Infinita, ¿eh? Tenemos cuatro mil de vida. ¿Esto tiene ya cuánto? Vale. Es suficiente. Yo creo que de un momento es suficiente. Si me hace falta más, pillamos más adelante, ¿eh? Pero de un momento yo creo que con esto nos podemos apañar bastante bien. Veo ahí un bronto. Es un 20. A ver, domesticar un bronto es algo muy heavy. También os lo digo. Pero, hombre, ya que está ahí tumbado, en verdad, el bronto lo podríamos dormir y lo podemos dejar ahí tranquilamente. ¿Sabéis? Sin necesidad de liar demasiado. Es un 20 y tampoco es muy grande. Tengo suficientes. Aunque veis que aprendo todas esas cosas, luego realmente no las tenemos, ¿vale? Esto es solamente para mod primitivo. Eso es por el tema de cómo está configurado. Pero realmente luego eso no existe. La construcción me gustaría hacerla muy parecida a la que hicimos en el mod primitivo. ¿Sabéis? El tema de... El tema del huerto, todo ese temilla. Pues me gustó mucho cómo quedó. Y la verdad es que me gustaría imitar un poco esa construcción que hicimos. Que la verdad es que estaba genial. Vamos a quitar esta piedra de aquí también. ¿Viste el tercerato? ¿Qué nivel tiene? Esto es un 55. Vale. Bueno, saberlo. Porque la verdad es que en aquella base me gustó bastante. Lo que pasa es que obviamente el cerco que tenemos ahora es mucho más pequeño que el que tuvimos en aquel momento. En aquel momento ya tenemos T-Rexe, tenemos espinos, en fin, tenemos de todo ya dentro de la base. Pero aún aquí no tenemos nada. ¿Tenemos cuánta piedra llevamos aquí? Llevamos... Vamos a ordenar esto alfabéticamente. Vale, llevamos... Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seiscientas de piedra. Vale. Seiscientos y pico. Vamos a probar así. Vamos a ir pillando a medida que vayamos necesitando. El cerco obviamente lo tengo que ampliar un poco. Porque la casa hoy se va a ampliar. Va a ser más grande. Y... Lo que pasa es que no sé si construirla aquí o construirla más atrás. ¿Sabéis? Lo que pasa es que más atrás tienes la cosa de que arriba te pueden caer historias. O podemos trasladarnos allí, que es una zona más llana. ¿No os parece? ¿Hay alguien al lado? ¿Qué molaría más? Me parece que... Aquella zona me parece mejor. Vale. Como el tema se tiene que craftear y que va a pesar menos que llevarnos todo el material, lo que vamos a hacer es craftearlo todo. ¿Vale? Antes de nada. Vamos a coger aquí material, saco. Pillo aquí. Piedra, saco. Y vamos a empezar a construir lo que sería nuestro nuevo hogar. Eh... Foundation de estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis tenemos aquí para hacer. Perfecto. Llevamos más piedra. Perfecto. 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 Vale. Vale, tenemos ahí esa. Y aquí no sé si podemos poner otra aquí. Eso es. Esto a ver si lo podemos quitar. Y podemos poner otra aquí. Esta ya no se vincula, ¿ves? Por la altura. Esta ya no tiene altura para vincularse. Es lo que os decía. Aquí, por ejemplo, tenemos alguna altura. El hombre es obstruida. Mira, aquí se vincula, pero dice que está obstruida. Y aquí se vincula y dice que está obstruida con qué. Vale, con el muro. Vale. Con lo cual, hacia atrás sí podíamos tirar. Vale, esta la partimos entonces. Vamos a salir por aquí entonces. A ver si tenemos... Si no se lia la... No la liamos parda partiendo esto. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos construir así. Vale. Así. Y a ver si aquí podemos... Está obstruida. ¿Con qué? Está obstruida esta. ¿Con qué te obstruyes, tío? Ahora no. Ahora nos ha obstruido. Vale. Tenemos este tamaño. Y ya me le faltan más cosillas. Vale, perfecto. Y esta de aquí también se puede poner. Lo que pasa es que tengo que quitar el campfire. Vale. Pasamos por aquí. Aquí. Vamos a ver. Tenemos aquí más historia. Aquí en el parrasabro tenemos más. Tenemos más piedra. Vamos a pillar más de esta. Más lumber. Y creo que me van a faltar materiales igualmente. Voy a dejar aquí. Para no decirnos esto. Una. Dos. Voy a hacer tres. Y vamos a irlas colocando. ¿Vale? Poquito a poco. Ya que no me frío. Las colocamos poquito a poco y listo. A ver si el trek me deja. Vale. Eso está bien colocado ya. Ahora la cosa es... Aquí se puede colocar. Está obstruida. Y aquí se puede colocar. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede colocar un suelo de lumber aquí? Vale. Entonces lo máximo que podemos construir sería esta de aquí. Vale. Vamos a quitar esto. Cogemos todo esto. Vale. Cogemos el inventario. Y a ver. Aquí lo tenemos. Este también. Me faltaría madera. A ver. ¿Tú tienes madera guardada? Este tiene madera guardada. Aquí ya tenemos. El secadero lo tenemos aquí. La vamos a poner en este lado para que no estorbe. Vale. Eso es. Pasamos el park podre. Pasamos todo lo que se pasa ahí. Eso es. Eso. Listo. Eso lo hemos movido de sitio sin problema. Ahora la otra foundation. Aquí. Vale. Con lo cual ya hemos ampliado la casa un poco para esta dirección. Aquí quito este panel. Para entrar. Para entrar bien. Y aquí lo que pasa es que no tenemos acceso a este punto de aquí. No tenemos el ancho. Vale. Y aquí nos pasa algo parecido. Aquí nos dice que sí. Aquí nos dice que sí. Y aquí me dice que no se puede plantar ahí. Vale. A ver si quitamos este panel. Vale. Este lo podemos poner. Y este lo podemos poner. Y ese de ahí. Pues creo que no se puede poner. ¿Vale? Creo que no se puede poner que no lo bloquea por completo. Pero bueno. Vamos a probar. No. No lo bloquea por completo. Vale. Bien. Foundation entonces nos ha sobrado una. La vamos a dejar aquí. Vale. En principio con esto. Ya tolizamos todo. Todos los paneles. ¡No! ¡Qué fail! Me hemos movido en el último momento un milímetro. Vamos. No. Me quedan más. Me quedan bastantes más. Tengo que pasar los del otro también. A segunda altura. Vamos. Ahora sí. Ahora sí está hecho bien. Vale. Ya está todo cerrado. Vale. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es partir los techos estos. Que ya no van a pintar nada. Y lo vamos a pasar al otro tipo de madera. Así lo reciclamos y podemos construir aquí. Con él la madera de este mod. Eso es. Perfecto. Vale. A ver si puedo partir ese de ahí. Creo que es este. Sí. Perfecto. Vale. Vamos a llevar esto que se vaya crafteando. Esto. Falta aquí un doorframe. Falta un marco. Aquí voy a poner un marco. De ahí ya no vamos a salir más. Vale. Solamente vamos a tener una salida que es esta de aquí. Vale. Dejamos aquí esta madera que se queme también haciendo madera del mod. Y ahora lo que sí que necesito son esto que lo tenía yo por aquí. Vale. Esto también me lo voy a llevar. Esto también me lo voy a llevar. Vale. Tenía de estas. De esta otra más. Vale. Vamos a ver cómo quedan estas cosillas. Vale. A ver si podemos hacer la estructura bien. Creo que la longitud ideal va a ser esta de aquí. Ahí tenemos. Esta. Esta de aquí. Bueno. Esta de aquí no porque realmente esto es más pequeño. O sea. Tendría que salir desde esta de aquí yo creo. Vamos a probar. Necesito un muro normal. Muro, 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 muro. Voy a necesitar muros de hechos. De hecho voy a necesitar bastante más muros. O sea, no hay más. Un muro. Y necesitamos otro de este más. No, este no. De este. Eso es. El muro. Esa. Se levanta. Se levanta. Vale. Queda bien. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Cogemos la piedra que nos ha quedado. Y cogemos el madera que queda por aquí. Vale. Un panel más. Ya creo que los demás lo tenemos. Por lo menos para este lado. Vale. Colocamos esto. Eso es. Colocamos el muro. Eso es. Y colocamos eso. Por aquí. Eso es. Perfecto. Vale. Esta sí está bien. Lo que pasa es que aquí va a haber un descuadre. Porque. O no va a haber un descuadre. Se me ocurre una idea. Se me ocurre una idea. Para falsearlo un poco. Esa parte de atrás la podemos usar para otra cosa. Se me acaba de ocurrir una idea. Zaylin. 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 Zaylin del mod. No hay Zaylins, tío. ¿Dónde están los techos? Esto es un techo inclinado. Esto es de cristal. Esto es de los techos inclinados normales. Vale. Que piaceto. Por cierto. Son carísimos. Son carísimos. Y aquí Zaylin lo tenemos, tío. Aquí está. Zaylin. Vale. Se me acaba de ocurrir una idea con esto. Vamos a salir un momento para afuera. Y la vamos a probar. Por cierto. Estoy extendiendo. Ahí está. Vale. Vale. A ver. No hay raptores ni nada, ¿no? Que pueda pegar una paliza, ¿no? En principio no. Como tengo que salir de esta zona de aquí. No voy a poder salir. Vamos a poner un Zaylin aquí. Y esto luego lo podemos usar. Lo podemos tapar para abajo. Y lo podemos usar para guardar cosas, ¿vale? Vale. Ya nos hace falta construir el otro. El otro que es este de aquí. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Este de aquí es el primero que ponemos. Vale. Ponemos uno aquí. Y en el otro lado. Lo que pasa es que es posible que descuadre un poquillo. Pero bueno. No. Cuadra bien. Va a cuadrar bien. Vale. Y ahora muros. Ya necesitamos muros. Necesitamos madera. Por cierto, ¿por qué ahora es que se va a hacer de noche o algo? No, que va. Esto es una climatología. Vale. Vale. Estamos aquí. Nada. Aquí no tenemos nada. Madera. Vale. Última madera ya. Me va a hacer falta madera. Saquísimo. Uno, dos. Y listo. Ya el techo más o menos lo tenemos presentado. ¿Vale? Ya con esto el techo lo tenemos más o menos presentado. O sea, más o menos encarado lo que queremos. Ahí estamos. Ahí estamos. Esta parte de aquí, ahora lo que hago es tirar unos muros para abajo. Y le ponemos aquí una puerta y podemos guardar cosas aquí. ¿Vale? Que no haga falta fundations. Ya veréis la idea que tengo para ello. Pero podemos reciclarlo, por así decirlo. Vale. Lo que es el techo está. Ahí tenéis la construcción del mod. Perfecto. Vale. Ahora nos hace falta los eslupe. El problema de los eslupe es que requiere muchísima madera de este mod. Y esto va a tenerse que quemar bastante madera. Pero bueno. Aquí no tenemos más madera del mod, ¿verdad? Aquí no tenemos más madera. Yo aquí no he dejado nada. Aquí solamente hemos dejado madera normal. Nos llevamos por aquí. Y aquí hemos dejado madera del mod. Perfecto. ¡Wow! Menos mal. No me acordaba de esta. Vale. Eslupe. Vamos a hacer unos cuantos techos y vamos a irlos colocando. Con cuidado para no pasarme de construcción. Vale. A ver. Y vamos por allá. Vamos, tío. Dale caña. No puedo. No puedo. Sí puedo. Sí puedo. Eso es. Perfecto. Eso es. Vamos. Vamos. Vale. Ahí. Bueno, es eso. La paloma forma un poquito extraña. ¿Vale? No os lo voy a negar. Queda un poquillo extraño. Pero bueno. Es lo que hay. Como un poquito. Vamos a ir por agua. Que me he quedado sin agua. Es que estamos en una ola de calor ahora mismo, por lo que veo. Vamos a ver desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Vale. De aquí hacemos dos más. No hace falta material, ¿eh? Seguro, vamos. Me hace falta material, pero vamos. A saco. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿ves? Es una forma falsa de crear una especie de falso techo. Y ahí, pues mira. Vale, ya no tenemos material. Podemos ir cerrando. Nos quedan uno, dos, tres, tres, cinco. Cinco techos por hacer, ¿vale? Cinco techos que son 500 paneles de estos de broma. O sea, 500 panelazos nos hacen falta de cada eslupe. Vienen a ser 100 de estos. Así que me queda bastante. Esta mesa es para el tema de cocina. La vamos a poner aquí, por ejemplo. Bueno, la vamos a poner aquí. Que yo creo que va a quedar chula. Y aquí en teoría puedes cocinar las cosas de construcción del mod. ¿Veis? El típico... Bueno, pues todas las comidas que trae el mod, ahí las tenéis para cocinarlas. Y aquí los consumibles. Ahí los tenéis, ¿veis? Se ve que te puedes poner una pizza. Ay, me parto. Me parto con el tema del modeste. Está genial. A ver, más cosillas que podamos poner. Esto no pasa que no quiero ponerlo todavía, que quiero cerrar antes la casa. Pero mira, sillas. Defensas. ¿Hay algún tipo de defensa? Mira, esto para peces. Funiture. Decorative. Esto es lo que hemos visto antes. Lumber, misceláneos. Estos son los planos. Esto no sirve para nada. Esto es de acero. A ver si hay algún tipo de... Oh, me gustaría poner esta chimenea, tío. Me gustaría poner esta chimenea. Vamos a farmear esta chimenea. Mientras se hace esto. Mientras se hace eso y mientras se hace todo lo que nos queda. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar todo este material aquí. Ahora lo cogemos. ¿Vale? Nuestro armario. Tengo que recolocar el smithy también de sitio y demás. ¿Vale? Que me quedan a hacer bastantes cosillas. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Como me quedan bastantes cosillas por hacer. Recolocar cosillas y demás. Por cierto, esto lo voy a coger todo. Porque esto lo voy a quitar de aquí también. Vamos a quitar el mortero ya. De aquí. Y ahora vamos a colocar ya directamente todo lo que nos hace falta. Estoraje. Tenemos aquí, por cierto. Estoraje. Tenemos aquí el estoraje del mod. Que pedía un poco de todo. Y el muro. El armario normal. ¿Vale? Tenemos aquí un armario que pide touch, fibra. El típico, ¿no? Vale. Esto... Vamos a construir este también. Estoraje. ¿Qué nos falta? Nos falta madera. Vale. A ver si tenemos aquí madera. ¿Tienes madera tú? Este no tiene madera porque lo hemos gastado todo aquí. Lo llevamos 20. Y hacemos el estoraje. Y así puedo colocar ya el smith en el sitio, ¿sabéis? Y vamos recolocando un poco las cosas. Ya ordenando un poquito las cosas de la base. Eso es. Lo colocamos aquí dentro de la casa. Aquí al ladito. Al lado del otro. Eso. Lo más cercano que podamos. Eso es. Perfecto. Y aquí soltamos todo lo que hemos pillado. Vale. Pues tío. Lo que os decía. Voy a seguir preparando un poco todo. ¿Vale? Tengo que farmear cosillas y demás. Ahora volvemos cuando ya tenga todo más farmeado. Se haya crafteado sobre todo todo esto. Y podamos terminar de colocar las cosas en nuestro nuevo hogar. Bien. Pues aquí estamos de nuevo. Si veis este salto tan raro en el vídeo. Es que simplemente se me ha crasheado el juego. Esta casa que estáis viendo. No es la misma que yo he construido antes. La he tenido que rehacer entera. Porque se ha crasheado. Y el safe era anterior a la construcción. O sea. Imaginaos el fallo del safe. Que normalmente se ha guardado a cada 10-15 minutos. Pues no se había guardado. ¿Vale? Todo lo he vuelto a colocar de nuevo. Obviamente. Seguramente hay cosas que no cuadrarán. De ventanas y eso. Yo lo siento. Pero es que he tenido que rehacerla por completo. Así que es una construcción 100% nueva. Obviamente. Lo que voy a hacer es grabarlo entero. Para que veáis cómo se ha vuelto a construir lo que ya había construido. ¿Vale? Lo he vuelto a construir. Y ya está. No pasa nada. Bien. A ver. Temario que hay que tener en cuenta. Es que iba a construir las cosas de decoración. ¿Vale? De decoración. Vamos a llevar los 200 de estos. Y a ver. Quiero construir aquí una mesa. Aquí. Ay por cierto. He tirado metal sin darme cuenta. 7 de metal. Pues 7 de metal son 7 de metal. Vamos a coger fibra. Vamos a coger touch. Piedra y madera. Es que no sé qué me pide. ¿Vale? Vamos a colocar las cosillas que me hacían falta aquí. De piedra. ¿Qué piedra? 250 tengo de piedra. A lo mejor me da para lo que yo quiero construir. Y ya damos por terminar el episodio de hoy. Friture. Decorativa. ¿Era aquí en decorativa? No. ¿Era aquí en lumber? No. ¿Dónde era esto tío? Hay aquí unas camas. Que quería hacer una cama de esta. Que quedaba muy chula. Y se me ha olvidado. Y la de hecho vamos a hacerla ahora. Y ahora la vamos a colocar. Esto realmente. Recordad. Esto no sirve para nada. No puedo usarla para spawnear. Porque no puedo spawnear. Si muero. Muero por completo. Y el personaje desaparece. Se acabó. Fin. Caput. Zona de crafting. Hay aquí un mortero. Hay aquí un mortero especial. Esto era para el tema del... Ah. Esto era para acceder al pozo. Eso no es lo que yo quería. El smithy. La construction table. Y aquí nada más. Defenses. Defenses. Farming. Furnitures. Misceláneos. No. Aquí tampoco está. Lumber tampoco. Tampoco. ¿Dónde está, tío? El tema del trading. No. Estos son herramientas. Esto no me sirve para nada. Esto sí lo puedo poner también, por cierto. Stoney. No. Aquí no está la construcción que yo quiero hacer. ¿Dónde está, tío? La construcción que yo quería de las mesas. O sea. Ahora no caigo. Aquí tenemos. No. Esto no es. Mirad. Misceláneos aquí. Aquí tampoco está. Estructura weapon. Estos son los cebos de pesca. Esto. Pues creo que es aquí. O sea. Creo que es aquí donde tenemos el tema... Este es el tier de ladrillo. Estas son las camas. Adobe. Grafting. Esto lo hemos mirado antes ya. Farming. Que esto es lo de la... Esto. Nada. Nada. Funitures. Decorativa y madera. Madera. Aquí está. Aquí está. Vale. Tenemos la mesa. Y me faltaría más paneles de esto para, por ejemplo, la silla. ¿Vale? Y hacemos sillas también de esta. Guau. Fíjala. La de vuelta que tengo que dar para encontrarla. Madre mía. Vale. Esto lo vamos a colocar fuera. ¿Vale? Que esto es para hacer la piel del mod. ¿Vale? Esto se hace... Esto se usa para la piel del mod. Esto lo vamos a poner aquí mismo. ¿Vale? Porque esto lo vamos a... Esto lo vamos a usar bastante, de hecho. ¿Vale? Mientras juguemos al primitivo. Aquí lo que se hace es poner piel y sal. ¿Vale? Y digamos que se curte la piel. ¿Vale? Para hacer cosas del mod. Aquí tenemos, por ejemplo, una mesa. Que esta mesa es simplemente llanamente decorativa. Pero ya queda muy chula, ¿eh? O sea, me gusta realmente cómo queda. Un banco. Este banco es... Lo puedo poner encima de la mesa. Ja, 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 ja. Vamos a ponerlo en este lado de aquí. Mira, queda guay, por cierto. Una silla aquí, por ejemplo. Esta silla, por ejemplo, es un fastidio porque para ponerla tengo que ponerme aquí. Ahí. Vamos a ponerla así, que quede como un poquito desordenado. Que no quede derecho todo. Todo súper cuadrado, ¿sabes? Así en plan más desordenado. Que parezca que... Tal, ¿no? Que da la sensación... Mira ahí. ¿Te sientas? Ja, ja, ja. ¡Qué guapo! Y había unos objetos de decoración del mod. Candelabro. Había candelabros. Había iluminación. Ah, pero esto me pide... Esto me pide miel y todo. Guau, no puedo hacerlo. Bueno, cera. Cera de la miel me pide. Esto es una cama que, por cierto, no tengo snap point. No me aparece para ponerla. ¿Le da para ponerla? Pero no me sale para ponerla. Ja, ja, ja. Está todo bug. Dios. Está todo bug. Vale. Torcha, antorchas. ¿Tenemos aquí? Vale, tenemos aquí el cuchillo. Por cierto, este cuchillo tendría que hacerlo. Que este viene muy bien para sacar piel. No, ahí no. No sé si las tenemos aquí. Aquí tengo las antorchas normales. Esta es la construction table que tengo. Por cierto, la construction table tengo aquí. Esto que no me sale para nada. Esto, la cantiplora. ¡Eh! Tengo que hacer la cantiplora buena. ¡Eh! Podemos hacer la cantiplora buena. Esto no lo teníamos antes. Brutal. Vale, aquí tenemos las construcciones grandes de metal y demás. Acero. La de piedra. Los vehemuts. Tenemos también estas. Que estas están muy bien. Modular table. Vale, esto está... Eso está genial. Esto es para flotar en el agua. Y eso molaba un montón. Vale. Esta, por ejemplo, el aceite. Esta no pide fling. Y estilingot que no tenemos. Vale. Vale. Eh... Y aquí tenemos esta. Y ahí tenemos esto. Esto es un almacén. Esto lo vamos a dejar aquí por el centro. Por ejemplo. Vamos a dejar esto. No sirve para nada. Y a ver. Esto se hace entonces en el smithy. Las antorchas se hacen en el smithy, seguro. Es mithy. Lo tenemos aquí en el smithy. A ver. Torch. Antorchas. Vale. Esto pide un poco de todo, tío. Lo que pasa es que hay cemento. Ah. No tengo cemento para hacer. No tengo cemento. No la puedo poner. La pondré más adelante. Pero no tengo cemento ahora mismo. No la puedo poner. Vale. Pues, tíos. Lo voy a ir dejando aquí. Porque vosotros vais a ver un episodio muy corto. Pero realmente para mí se me ha hecho bastante largo. Eh... Sobre todo con el tema del... Del farmeo. Eh... Se me ha hecho bastante tedioso. Como he comentado antes. Esta casa no va a ser la definitiva. Esta casa va a ser, digamos, eh... Provisionar hasta que consigamos ir creando otro tipo de casas. Otra construcción. Sobre todo un lugar nuevo. Me gusta mucho la zona del Redwood de este mapa. Está muy chulo. Quizás nos vayamos al Redwood para vivir allí. Eh... Me gusta mucho como está construida aquella zona. Y la verdad es que está muy chula. Así que quizás por la zona donde está. Ahora mismo el nombre del trek. En el centro. Allí a lo mejor nos podremos ir a vivir. Pero de momento para seguir evolucionando y construyendo. Y mejorando nuestra experiencia en el primitivo. Pues bueno. Hemos mejorado de la casa. La hemos ampliado un poco. Y ya tenemos más alturas y demás. Si ahora me queda simplemente, pues eso. Atar un poquillo unas cosas. Pero eso ya lo haré fuera de cámara. En definitiva, tíos. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo. Suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!